el torneo organizado por influencer y ex estrellas del fútbol ha aterrizado ecuador y es que el legendario walter ayovi capitán de la tri es el nuevo jugador de raniza fc del streamer alana flores y barca gamer el histórico buscará clasificar a su equipo a la final de la kings league saben qué pienso me gustaría ver un equipo de leyendas ecuatorianas como el tendergado walter ayovi edison méndez e inclusive van cabides en aquel link o en cualquier otro torneo la idea es volver a disfrutar de aquel fútbol legendario like si también les gustaría antes de último minuto se acaba de confirmar que gonzalo plata y robert arboleda quedan oficialmente fuera de la selección ecuatoriana de fútbol y esto luego de los desmanes causados y que todos conocemos pero por qué razón si estaban en su tiempo libre se preguntarán ustedes pues diamantes según el medio olé ecuador y el periodista de esta marca de medio ecuatoriano cometieron un error al llevar a kendri país algo que es imperdonable según la propia feb algo exagerado se menciona que félix sánchez estaba tan furioso luego de la noticia que empezó a gritar en el hotel donde se hospedaron gonzalo plata recién había vuelto luego de su indisciplina con ecuador y ahora según el propio medio mientras félix sánchez sea dt de ecuador no volverá a pisar la tri por el lado de kendri paes hablaron sólo con la mamá y con una psicóloga para poder corregirlo a tiempo diamantes piensas que estuvo bien la sanción para los jugadores gonzalo plata está bien sancionado coméntame qué piensas nos vemos